¡Vamos! Todavía mis labios sienten tu calor Todavía mis manos tiemblan de emoción Parecía tan lejos el día de tu adiós No pude detener ni un solo momento entre mis manos Quiero volverte a ver, aunque sea por un momento Quiero gozar de tu piel, sentir tu aliento Quiero volverte a ver, niña, decirte lo que siento Ahora que ya no estás con ti me muero Me parecía que nunca iba a terminar Esos momentos bellos que me supiste dar Ahora que no te tengo y quiera regresar Solo cierro los ojos para contemplar tu rostro Recorredar Quiero volverte a ver, aunque sea por un momento Quiero gozar de tu piel, sentir tu aliento Quiero volverte a ver, niña, decirte lo que siento Ahora que ya no estás con ti me muero Quiero volverte a ver, niña, decirte lo que siento Quiero volverte a ver, niña, decirte lo que siento